Y este caso del periodista Mauricio Fernandini que ha terminado siendo liberado, ¿no?, luego de todo lo que estamos viendo aquí al costado, que fue el momento de la detención muy cerca a su vivienda en San Isidro, luego de que el Poder Judicial declarase fundado el recurso de apelación que interpuso la defensa del periodista en plenipotencia de él, con lo cual le revocan finalmente la prisión preventiva de 30 meses que le habían puesto. Lo narra mejor Henry Rumiche, que está en la zona. Hay detalles, además, Henry, en torno a este caso, 8 y 13, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Muy buenos días, efectivamente, pues horas determinantes para el periodista Mauricio Fernandini, quien en el día de hoy debería, justamente el día de hoy, miércoles, debería ya estar fuera del penal Castro Castro, donde nos encontramos justamente en este momento. Y es que el Poder Judicial, pues, declaró fundado el recurso de apelación que interpuso la defensa del periodista, con lo cual se ha revocado la prisión preventiva de 30 meses que se le habían dictado en enero. Esto en segunda instancia, porque recordemos también que en el mismo enero su defensa, pues, presentó también este pedido y, pues, obviamente, no se ha accedido justamente a la libertad en ese momento. En esta, justamente, segunda instancia, pues, sí lo ha logrado, ha accedido justamente el Poder Judicial, pues, a darle la libertad con condiciones, obviamente, porque va a continuar, pues, este proceso. Recordemos que él se le está investigando por el caso de Fondo Mi Vivienda, donde Sara Goday también está involucrada y muchas otras personas más. Entre estas, digamos, recepciones que le han puesto es que no puede tener comunicación con alguna persona que esté involucrada en el mismo caso, justamente, del Fondo Mi Vivienda. Hablamos de Sara Goday y de los demás investigados, así que no podrá tampoco, pues, tener y tiene que llegar al venal, justamente, o a la autoridad para declarar cada 15 días, pues, sus movimientos, que es lo que va a ser, tampoco puede salir de la capital. Son horas importantes justamente para él. Reitero, va a continuar, pues, esta investigación ya desde el mismo departamento. Este departamento, pues, que ha sido, digamos, la contienda para realizar estas supuestas reuniones donde Sara Goday también encabezaba, pues, y desde ahí arranca esta investigación que lo ha traído a prisión desde enero último. Vamos a continuar en el lugar nosotros, esperando, pues, la liberación en las próximas horas del periodista Mauricio Fernandini. Compañeros.